Si aún no sabe qué comprar para esta Navidad, le recomendamos que camine y compare precios, no se vaya por lo primero que vea. Carros, muñecas, balones y muchos juguetes más son los que los niños le piden a Santa Claus o al propio niño Jesús, pero cuidado, esto le puede salir muy caro. El enfoque nuestro es dar una calidad de producto y un servicio que dé valor agregado al gran consumidor de este país, a la gran clase media de Costa Rica, no son juguetes de lujo, por ponerlo de una manera, sino es accesible a la clase media. Miles de opciones son las que le ofrece el mercado, por eso es necesario que compare precios para que no tenga una amarga Navidad, principalmente tenga un presupuesto destinado para esta parte tan importante de la Navidad. Camine y dedique tiempo a esta actividad, pero principalmente no se deje estafar y así pasará una feliz Navidad, informó David Solís para Noticias UIA.